Un 2 de septiembre de 1973 muere J.R. Tolkien, autor de El Señor de los Anillos, a los 81 años en Bournemouth, Inglaterra. John Ronald Ruhel Tolkien nació el 3 de enero de 1892 en Blufontaine, Sudáfrica, y se crió en Inglaterra. En 1900, su madre Mabel se convirtió, junto con sus dos hijos, al catolicismo a pesar de la fuerte oposición de su familia, que, en consecuencia, retiró toda la ayuda económica que le había estado prestando desde que se quedó viuda. En 1904, cuando Ronald tenía apenas 12 años, Mabel falleció de diabetes. Durante toda su vida, Ronald vivió convencido de que su madre había sido una verdadera mártir de su fe, lo que le produjo una profunda impresión en sus propias creencias católicas. Durante su orfandad, Ronald y su hermana fueron educados por el padre Francisco Javier Morgan, un sacerdote católico. En 1908, a los 16 años, Tolkien conoció en el orfanato a Eddie Mary Brad, de quien se enamoró, pese a ser tres años menor. El padre Morgan le prohibió encontrarse, hablar e incluso mantener correspondencia con ella hasta que él cumpliese los 21 años. El día de su cumpleaños 21, Tolkien escribió una carta a Edith para declararle su amor y preguntarle si deseaba casarse con él. Ella le respondió que ya estaba comprometida, ya que creía que Tolkien la había olvidado. Se reunieron. Renovaron su amor, tras lo cual Edith devolvió su anillo de compromiso y decidió casarse con él. Tolkien se graduó en Oxford, sirvió en la Primera Guerra Mundial y se convirtió en lingüista y profesor. Su novela El Hobbit, que fue publicada por primera vez en 1937, El Señor de los Anillos, se publicó en tres volúmenes, entre 1954 y 1955. Era un devoto católico romano y después de que la iglesia cambiase la liturgia del latín al inglés, como no estaba de acuerdo con eso, daba todas sus respuestas en voz muy alta en latín, mientras el resto de la congregación respondía en inglés. El Señor de los Anillos es fundamentalmente un trabajo religioso y católico, decía. Su hijo, John, llegó a ser sacerdote católico.